hola hola amigos amigas del canal de youtube ando grabando les un vídeo para subir un vídeo que quiero subir así sin editar y mostrarle cómo está el jardín ahorita en estos momentos cómo va todo ahorita ya hay unas rosas como estas son como blancas pero amarillitas también cremita no sé cómo se le pueda llamar este color y ésta está grande porque no la recorte la dejé así enterita porque muchas se tienen que recortar y dejar que los nuevos brotes salgan pero ésta la quise dejar así ya que se me murieron varias miren estas flores hermosas aquí se le llaman iris tengo demasiadas en verdad demasiadas ando adquiriendo nuevos colores y cada año encuentro diferentes ahorita les voy a mostrar un poquito de ellas miren esta es una rosa como cremita también este botón que pronto estará y estará abierta para apreciar las miren estas hermosas floraciones aquí vamos a tener varias también aquí vamos a tener varias también son como negras como moraditas miren aquí se precian estas todavía no abren ahí hay unas abiertas que ahorita les estaré mostrando aquí tengo otra rosa estas son muy bonitas y fragantes se me enfermaron varias y murieron la verdad esta está muy bonita aquí en esta parte tenía varias ahí está una que se enfermó aquí se murió otra, había otras nada más quedaron unas cuantas esta ni la he recortado eran unas flores muy bonitas son como claveles soportan el frío cada año regresan miren amigos las uvas aquí va a haber uvas aquí va a haber uvas en verdad miren chulada miren estos son los iris que tengo y tienen una fragancia bien bonita en verdad les quiero mostrar esta mira es una chulada esos colores aquí va a haber dos flores grandes más una ya murió pero queda esta son muy hermosas en verdad miren como se miren tienen una fragancia pero muy bonita muy bonita en verdad aquí muy pronto habrá una amarilla miren creo que para mañana o pasado mañana va a abrir será muy hermosa estas son unas de mis favoritas también miren esos colores increíbles en verdad unos colores increíbles como es la naturaleza tan hermosa miren miren esta si me me llenó de mucha alegría ver esa esa flor tan hermosa de dos colores es una chulada esta otra esta otra acá miren esta es nueva primera vez que la veo este año había comprado las plantas y no no había tenido la dicha de ver las flores como este año miren son una verdadera belleza me encanta como se miren cada planta tiene por lo menos tres flores o más a veces más ahí están miren voy a remover algunas de estas porque tengo demasiadas y voy a agregar más colores poco a poquito acá tengo más de las mismas que voy a remover y tengo de estas moraditas o no sé cómo definir este color miren son unas bellezas son unas bellezas ahí va a haber varias de esas flores de las mismas de estas y otra que estuvo dando sus flores y esta fue la última pero acá está otra planta y tiene otra flor que va a abrir que bonitas que bonitas en verdad bueno acá sembré unas que me regalaron pero se doblaron por el viento miren son diferentes son muy hermosas también pues aquí les muestro los iris de diferentes colores unos colores espectaculares muy bonitos les quiero mostrar el jardín miren estos olores son como clavelitas claveles muy bonitos colores y las margaritas que apenas están empezando a florecer aquí va a haber unas flores rosaditas muy bonitas todavía tengo muchos muchos espacios por sembrar tengo estas macetas tengo aquí espacios para más flores aquí también hay espacio para sembrar más flores aquí saqué todas mis macetas que tenía dentro del invernadero muchas este margaritas mira las margaritas macetas que trasplanté como ese cactus cactus navidad una corona de cristo que me regalaron de florida de florida me la mandaron miren margaritas más margaritas así se mira el jardín miren estos deisis africanos una corona de cristo con sus flores más margaritas los arreglos que tenía dentro del invernadero ahí está otro este arbolito de jade está suculenta la trasplante el día de hoy entonces este es un arbolito de jade que tenía ahí en el suelo en el invernadero lo subí a esa maceta lo metí a esa maceta y quedó bien bonita unas vincas se quemaron por el frío que se vino la helada y se quemaron un poquito pero pero están están buenas todavía hasta creo que le dicen petunia mexicana estoy muy seguro más margaritas miren muchas margaritas arreglitos que tenía yo ahí en el invernadero de suculentas geranios blancos unos deisis gerberas esta no recuerdo el nombre pero en florida hay mucha de esta y de muchos colores y unos arbustos grandes se los recorté estaban muy grandes les dejo les doy una toma una toma así abierta ahí va el bandido para que vean cómo se mira me gusta subir las macetas en algo para que no estén en el suelo me gusta tenerlas así que se que se miren un poquito más altas ahí improvise con unos ladrillos unos blocs y unas maderas y funciona la verdad la verdad funciona les doy una toma así así se mira ahí están el invernadero que mañana le voy a quitar el plástico ya anduve ya anduve removiéndolo de la parte de abajo lo lavé porque como está hasta en el suelo estaba con mucho lodo miren en esta parte del jardín tengo más iris de esos moraditos y aquí todavía van a salir las plantas todavía no no salen y les quiero mostrar algo aquí en el jardín hay muchos conejos y a cada ratito hacen sus nidos como aquí está un nido de conejo que supe de él porque porque mi perro bandido que está aquí de necio que le gusta molestarlos hay unos conejitos miren les voy a mostrar están metidos aquí miren 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 esas ternuritas ahí todos amontonados nos alcanzan a apreciar miren ya saco uno para mostrarles miren estas ternuritas ya abrieron sus ojos miren miren que chulada que bonito ver estos conejitos son como unos cinco o seis conejitos que están aquí miren ahí se mueve ahí se están moviendo miren 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 que ternurita este bandido se los quiere no sé qué quiere hacer realmente jugar con ellos comérselos o no sé la verdad pero miren miren qué cosita hermosa déjenlo voy a poner para atrás que se vaya a ver métete otra vez métete allá con tus hermanos miren ahí están es difícil verlos todos como están pero son varios miren como están amontonaditos qué chulada los voy a dejar porque me gusta molestarlos y ahí los voy a cubrir otra vez quedan ahí me puse los guantes porque no sabe uno qué cosas tengan y también por porque la mamá por miedo que la mamá los rechace si la mano humana los los toca pero siempre es mejor prevenir ahí quedaron amigos les quería mostrar eso otra cosa en mi jardín son estas bellas rosas y miren cómo van a estar todas así ya van ya van abriendo muchas de ellas miren qué chulada la idea es que se trepen aquí hasta cerca irlas entrenando irlas subiendo abajo hay muchísimas también ya me imagino cómo va a estar esta esta planta llena de florecitas y en esta parte puse mis suculentas aquí están todas mis suculentas miren aquí están todas las suculentas los arreglos voy a dejar este video en 20 minutos tengo más que mostrarlo espero será muy largo el video así se mira el jardín así está todo pronto haré otro video porque no les alcancé a mostrar todo como una nueva planta que que compré que es una hortensia una planta muy bella muy especial que se alcanzó a quemar por el frío pero no deja de estar hermosa me quedó un minuto pues este les agradezco mucho muchas gracias por el apoyo por ver el video por por compartir por estar siempre apoyándome muchísimas gracias ahí está bandido vigilando los conejos bendiciones cuídense mucho perdón y si no 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 Gracias por ver el video.